Hay que crear la identidad universitaria, es decir, la Universidad de Guayaquil tiene un nombre, tiene su historia. Hay que recuperar la identidad. Cuando se tengan todos esos pilares, se tenga la capacidad de crédito académica, se tenga la capacidad, entonces, ahí vendrá la gente a querer invertir en nuestra universidad. Ni siquiera tenemos que ir a buscarlo, ellos vienen a invertir. ¿Por qué? Ahí es lo rico del asunto. Creamos una ciudad universitaria. No aquí ya, la ciudad universitaria ya no cumple la función de la universidad contemporánea. Creamos a las universidades de ahora, la misma de Ecuador, la tipo A, son otro concepto. Este concepto ya no existe, ya no sirve. Entonces, hay que crear el nuevo concepto de universidad, con nuevas formaciones, con nuevos patrones y todo. Pero no es que tampoco me venga, como cuando llegó la intervención, es que vamos a crear la facultad de mecatrónica. Vamos a crear la facultad de nanotecnología. Perdón. A ver, hay que soñar con los pies en el suelo, pero elevar el alma y el cuerpo. Estas ideas, sobre todo, como decía el principito, no es que yo venga. No, no, yo soy un soñador, pero con los pies en la vida. De la mano soy un soñador, soy un planificador, soy un proyectista. Esa universidad, entonces, se crea una nueva ciudad universitaria. ¿Y qué va a pasar con la ciudad de la universitaria? Hay que rediseñarla totalmente. Aquí hay edificios patrimoniales y vamos a recuperar. Entonces, yo digo, y estoy pensando en que la ciudad universitaria va a ser la sede del Instituto de Procuraduría de la Universidad de Guayaquil. Mi sueño es ser académico. Yo ahora quiero dirigir la universidad para decirle, señores, así se juega en las ligas mayores. Yo quiero jugar en las ligas mayores con la universidad de Guayaquil. Yo no quiero ser un rector del bar, parece que no soy rector.